¿Qué es antes de esta noche? Vuelo de mujeres, vuelo de revancha Vuelo de chinas Vuelo de chinas Vuelo de las coreanas Vamos la retenida El gimnasio ludo Él es Erika Pechina ¡Vuelo! Y en la preparación presentamos el gimnasio de Ramírez López Ella es... Vinicius Lutín ¡Ey! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos! Presentamos en la esquina rica del Deportivo Lugo. Ella es Mónica Lachina Rodríguez. En la esquina calzón del gimnasio de Ramiro López. Ella es Grecia Lachina Rodríguez. ¡Vamos! Primero que lea es tener pactada a cuatro rounds. ¡Vamos, Beto! Primero que lea a cuatro rounds en dos minutos con una y a descanso. El señor Ramiro Martínez. Y contamos con la presencia... ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! Eres negra, Grecia! ¡Tengo un buen! ¡No te sensaciones! Los negros siempre vayan, Grecia! ¡Vamos! ¡Durro, Grecia! ¡Durro, Grecia! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Gracia! ¡No puedo, Gracia! ¡Te tocó nomás! ¡Échale! ¡Vamos, Dami! ¡Vamos! ¡Vamos, Dami! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, Dami! ¡Eso, Gracia! ¡Esso! ¡Eso es todo, Gracia! ¡Gracia! 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 ¡Y estamos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Graciá! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tupaya, Graciá! ¡Tupaya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡No se quita! ¡Eso, dale! ¡Échale! ¡Dale, Graciá! ¡Esos chinos son postizos, Graciá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Dale, tienes! ¡Dale! ¡Dale, Nuro! ¡Duro! 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 ¡Dale, mi amor! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, corazón! ¡Vamos, chiquita! ¡Dale, fuerza! ¡A las tres! ¡Una, dos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamieurs! ¡Vamos, Graciá! ¡Vamos, Graciá! todo la tuya todo la tuya nada que fuera el novio me está esperando tu poder gracia ¡Echale, Chilas! ¡Echale, Gracia! ¡Echale, Gracia! ¡Vamos, Limo! ¡Echale, Gracia! ¡Echale, M.E. no tiene sentido! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, Gracia! ¡Ey! ¡Eso! ¡Gracia, Gracia! ¡Gracia, Gracia! ¡Gracia, Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te entiendo la mano, Martín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!